¿Qué edad tiene tu pelo? ¿No estará cumpliendo más años que dos? Ahora podés hacerle el mejor regalo El nuevo Shampoo Agri Que limpia profundamente Porque actúa solo en la suciedad Sin dañar los componentes vitales de tu pelo Manteniendo siempre su elasticidad natural Shampoo Agri es elasticidad El vital encanto del pelo joven